¡Hey! ¿Qué pasa, chavalera? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Elite Dangerous desde cero en el que, bueno, ha ocurrido un percance, ¿vale? Ha ocurrido un percance... Sí, estás muy caliente tú, ya te enfriarás. Ha ocurrido un pequeño percance en el que, bueno, pues he estado intentando hacer una... una estrategia de grabar más los fines de semana, ¿vale? Para que tengáis más capítulos a lo largo de las semanas, un poquito más juntos y tal. Y, claro, eso conlleva que ocupo más disco duro y tengo que hacer limpieza en el ordenador, etcétera, etcétera, con tal mala suerte que me he cargado el vídeo que iba hoy, ¿vale? Que os voy a resumir un poquito y os voy a mostrar en este capítulo. En este capítulo vamos a descubrir a nuestro primer ingeniero. En este caso es el segundo, porque el primero ya lo tengo grabado. Ya os he dicho que ya he llevado unos cuantos vídeos grabados. Vamos a por el segundo, ¿vale? Pero es el primero que vais a ver. Teníamos una MK3, ¿de acuerdo? Y pe para poder ir a por diamantes de baja temperatura. Y escapar de esa pobreza, ¿no? En la que estábamos. Y poder comprar una nave más decente, ¿vale? Pues eso hice en el capítulo. Además, también de mostraros, mostraros, como os decía, que me he alineado con la primera potencia. La primera potencia, como podéis ver en la clasificación, me he alineado con Aisling Duval, ¿vale? Aisling Duval es la primera, cinco días. Llevo ya. Pues esto se deja así, cinco días. Daís aquí abajo, que pone comprometer alianza o unís alianza, como si es la primera vez que te metes, ¿vale? Y he elegido Aisling Duval porque yo quiero desbloquear los escudos prismáticos, ¿vale? Siempre lo mejor que puedes hacer para empezar es empezar con defensa, siempre defender. ¿Vale? Ahora nos vamos, nos estamos dirigiendo a Enguri porque se necesita, ahora os explicaré. Y nada, os explicaba con la MK3 cómo equiparla con minería. Puso una refinería pequeña, un láser de minería pequeñito. La equipé, igual que en el vídeo que tenemos de Gana tus primeros millones, ¿vale? Nada, la equipé la MK3, nos fuimos a minar diamantes de baja temperatura, saqué unos cuantos y me saqué los primeros 50-60 millones. Con una MK3. Entonces, nada, me compré esta nave, la Creed Phantom, y la equipé otra vez para minería, pero esa no la grabé, ¿vale? Solo compré la nave, vimos que podíamos equiparla con el mejor motor y todo con lo que farmeamos con la MK3. Y nada, luego, fuera de cámaras, entregué todos los datos que descubrí viajando entre sistemas, desde que empiezas hasta que conseguí esta nave. Y gracias a eso desbloqueé a Felicity Farser. ¿Vale? Felicity Farser la vamos a ver dentro de un par de episodios, ¿vale? A un nuevo ingeniero. Entonces, para que me perdonéis, os voy a subir el primer ingeniero, como habéis visto en la portada, que es Elvira Martuk. Elvira Martuk y Felicity Farser son los dos ingenieros que se encargan de subirte el motor de distorsión, ¿de acuerdo? El motor para poder saltar más entre las estrellas. Este ingeniero, os voy a explicar siempre que os muestro un ingeniero, cómo se desbloquea del todo. Nos vamos a ir a una página, os voy a enseñar una página que en Felicity Farser también os la enseño, ¿vale? Pero aquí también, os la dejo en el link de la descripción, ¿vale? Es esta, Inara. Nos vamos a ingenieros, aquí tenéis Inara, donde os muestro aquí todos los ingenieros. Os lo voy a volver a repetir, en Felicity Farser también os lo digo, ¿vale? Tenemos los cinco principales. La primera que encuentras es Felicity Farser, porque Felicity Farser, en cuanto entregas datos públicos, es decir, descubrimientos de sistemas, vendes la página y ¡pum! Te viene el mensaje de Felicity Farser, como veréis en el siguiente vídeo, para poder ir a conocerla. Y te pide unos requisitos. Uno de los requisitos es comprar un metaloy, una aleación metálica, que se compra, ya veréis en el vídeo, en Maya, a tomar por saco. ¿Vale? Cuando... digo a tomar por saco porque eran unos 400 años luz donde nos tuvimos que ir para conseguir este metaloy. Cuando nos estábamos cercando en el vídeo a Maya, ¿vale? Me saltó el mensaje, lo veréis dentro de un par de capítulos, me saltó el mensaje que por haberme alejado 300 o no sé cuántos años, a ver cuánto pedía Elvira Martú, que es donde vamos a ir ahora, ¿ves? 300 años luz. En cuanto te alejas de la burbuja de iniciación, de donde empieza el juego, te alejas 300 años, te sale el mensaje de esta mujer, ¿vale? Además de entregar también datos de exploración. Bueno, te alejas los 300 años, te sale el mensaje y te sale ya la localización. Para poder desbloquearla, ¿vale? Que esto es lo que te vas a pegar cuando conoces a un ingeniero, nos está diciendo que le traigamos tres unidades de reliquias Sontil. ¿Vale? Está el sistema Sontil, pero no hay que ir al sistema Sontil. Si pinchamos en el enlace que viene en Inara, te dice que la reliquia Sontil, ¿vale? Es un raro commodity, es un objeto raro, ¿vale? Que se vende en Cheranovski City, en Enguri. ¿Vale? Pues es lo que hemos hecho. Aquí estamos yendo hacia Cheranovski, vaya nombre, Cheranovski City, en Enguri. ¿Vale? Nos acercamos a Enguri para que veáis cómo está de la iniciación. Está un poquito lejos, aquí está Felicity Farser, que ya la veréis. ¿Vale? Nos vamos a Enguri, y dentro de Enguri tenemos la primera estación, se llama Cheranovski City. Pues nada, nos tenemos que acercar y comprar estas reliquias. Vamos allá. Bueno, mientras llegamos os explico también un poquito que, mientras tanto, mientras he estado haciendo los capítulos, he estado farmeando diamantes de baja temperatura para ganar estos millones, porque ya sabéis que va a desaparecer el slot de tres espacios de diamantes de baja temperatura, y estoy aprovechando un poquito el tirón para escaparme un poquillo en un milloncejos y poder comprar naves y enseñaros cosas un poquito mejor, porque luego no se sabe cómo se va a ganar dinero. Ya sacaré la forma, ya os lo digo en algún capítulo, pero ya sacaré la forma para enseñaros cuál es el modo actual, en ese momento, de cómo ganar dinero. Por eso no os preocupéis. También os enseño, en el vídeo que he perdido, que vendiendo estos diamantes de baja temperatura, como podéis ver, subí a empresario el rango de comercio. Es brutal. Del 3% de empresario al 45% ha sido una entrega de 90 diamantes. Y los anteriores farmeadas, que he hecho en total tres, ¿vale? He hecho en total tres desde la MK3, desde la Cobra MK3, he subido tres rangos. Así que nada, gente, ya sabéis cómo subir a élite rápido un rango de ataque, un rango de combate, un rango de comercio y un rango de explotación. Ya sabéis cómo subir más rápido el rango para poder desbloquear sin raptadezra, que es un sistema que se desbloquea cuando eres élite en uno de ellos, y te deja entrar en mi famosa estación Jameson Memorial, que ahí tenéis todas las naves, al 15% de escuento, con todos los módulos que existen, etcétera, etcétera. Os vendrá muy bien como base central para sacar todas vuestras naves y hacer configuraciones que queráis. Dentro de nada ya estoy viendo que entre ingenieros voy a sacar también, en cuanto prepare esta nave con salto, por eso quiero enseñaros el ingeniero de salto. Voy a irme ya a los guardianes. Necesito el módulo de salto especial, os voy a enseñar cómo desbloquearlo, etcétera, etcétera. Esto ya va, es una bola de nieve, esto cada vez va más rápido. Así que nada, vamos a ver cuánto valen estas tres reliquias, si es que me venden las tres a la vez, que no lo creo. Vamos a ver cómo no las vende Cheronovsky. Suele ser un material que está en amarillo. ¿Veis? Aquí, reliquias son til. ¿Vale? Estas que están en amarillo, ¿veis la diferencia? Esto es naranja y esto es amarillo. Pues estas son las reliquias que pide la ingeniero. Venden a 26 y como a mí me pide 3, pues compro 3. ¿Vale? Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia nuestra ingeniero y desbloquearla del todo. ¿Dónde estás, hija mía? Aquí tenemos el mensaje que dice que le tenemos que llevar las tres reliquias son til y nos tenemos que ir a Sistema Hogar. Está en Kun, 376 años luz. Menudo paseo que me voy a dar. Kun, pues vámonos a Kun. Ver mapa de la galaxia. Y aquí está Kun. Madre de Dios, qué paseazo me voy a dar, chicos. Espero que sirva este paseo y esta paliza que me voy a dar, porque voy a dar unos cuantos saltos, ¿eh? 18 saltos. Madrecita mía. 18 saltos. Esto espero que sirva de redención por haberme cargado el vídeo de la MK3. Pero bueno, estuvo divertido, la verdad. Estuvo muy bien y conseguimos la Cry Phantom. ¿Por qué conseguí la Cry Phantom? La Cry Phantom me parece una nave no del todo multiusos, ¿vale? Para eso prefiero una Python, o en su defecto que me la pego, o en su defecto la Cry esta, pero la MK2. La Cry TMK2 coincide en módulos, en dimensiones, en todo, con la Python. La Python es de mis naves preferidas. Lo que pasa es que tiene un fallo y es que salta muy poco. ¿Por qué? Porque es una nave que tiene más blindaje que la Cry TMK2. ¿Pero qué pasa con tener más blindaje? Porque la nave pesa más, es menos ágil, pero es mejor para combate. Lo que queremos es una nave multiusos. Había pensado en la Cry TMK2, que vale 8 millones más que esta, y podríamos haber tenido una MK2. Pero lo que necesito ahora es una nave que salte mucho más, para que los viajes a los guardianes, a los ingenieros y tal, se me hagan menos pesados. ¿Vale? Así que eso gente, en resumen, os voy a mostrar cómo desbloquear el Viramartuk en este vídeo. Y parte de la redención, para que me perdonéis, el siguiente capítulo será Creando Nuestra Flota, que ya está hecho, ¿vale? Ya he creado la flota. Y el siguiente va a ser Felicity Farser, ¿vale? La segunda ingeniero, que en realidad ha sido la primera grabada. En fin, ya me entendéis. Los dos primeras ingenieros. Y nos quitamos lo que es el asunto salto-motor de distorsión, que es lo primero que hay que hacer en un juego. Tener más salto para poder investigar distintas localizaciones, porque al principio hay que visitar un montón de sitios. Así que es lo mejor que se puede hacer. Y nada gente, vamos para ya 18 saltacos, a ver si se me hacen cortos. Vale gente, pues ya hemos llegado a Kun. Después de 15.000 millones de saltos, vamos a pedirle aterrizaje. Ya habíamos comprado nuestras reliquias de Sondiel, tenemos las tres que nos pide. Y ahora cuando lleguemos, aparcamos, se lo entregamos y la desbloqueamos, gente. En principio, se puede ingenierizar lo mismo que con Felicity Faser, así que son los mismos materiales. Tengo que escaparme con la nave y repasar vídeos que hice de coger todos los datos. Tengo que subiros también el vídeo de los materiales procesados. No me preocupéis que los tengo en mente, ¿vale? Lo único que voy a aprovechar este canal, este canal quiero decir, esta cuenta, la de Elite Dangerous desde cero, para repasarlos. Voy a aparcar a mi forma, así me gusta a mí. Y aparcamos. Eso es. Voy a aprovechar esta cuenta para ir repasando e ir cogiendo materiales y dejar la cuenta con unos cimientos bastante decentes. Así que nada, vamos al taller del ingeniero y decirle, toma, toma Elvira, toma tus tres reliquias de Sondiel. Ya está, ya es bloqueada, gente. Como podemos ver, aquí en ver todo, bueno, pues aquí tenemos algo diferente a Felicity Faser. Esta nos puede ingenierizar motores, generador de escudos, acumulador de escudos y lo que queríamos desde un principio, el motor de distorsión. ¿Vale? Deciros, os lo digo en Felicity Faser, ¿vale? Al final del vídeo. Deciros que estos dos ingenieros, por lo menos que yo sepa estas dos, se pueden subir a más de nivel 3 entregando datos de exploración. ¿Vale? Así que vamos a entregar los poquitos datos que tengo, que es estando aquí con ella, carga lo poco que he ido hacia Sondiel y vuelto. Mira, tenemos 609.000 créditos en esta página, perfecto. Pues vamos a vender estos poquitos créditos de haber ido yendo descubierto, salto a salto, las estrellas y los pocos cinturones que he encontrado, los sistemas en general. ¿Vale? Y vemos que en el taller de ingeniero hemos subido a nivel 2. Lo veis que ya tenemos el nivel 2 desbloqueado. Una cosa muy importante, cuando encontráis dos ingenieros que comparten el mismo módulo que queréis ingenierizar, podéis fijar el plano, ¿vale? Ahora, en este caso voy a fijar el MDD blindado, porque en Felicity Faser tengo fijado el de aumento de alcance MDD, ¿vale? Para aumentar el alcance del motor de distorsión. Como los dos me van a ingenierizar el mismo módulo, puedo decir, pues tú quiero que me fijes el MDD blindado. Por si me voy de pelea y quiero blindar el motor de distorsión, también hacerlo. Fijamos plano y fijamos el MDD blindado. Ahora, en todas las estaciones que sean diferentes a esta, en cualquiera que yo aparque, en el taller remoto, voy a poder tener en el motor de distorsión desbloqueados el poder de ingenierizar el salto y el motor blindado. Así que, nada gente, ya los tenemos desbloqueados, ahora lo que toca es buscar los materiales que nos piden, subirla de nivel y de vez en cuando venir a verlas para meter el efecto experimental, porque el efecto experimental no podemos hacerlo con el taller remoto. Así que, nada gente, espero que me perdonéis porque he perdido ese vídeo, bueno, es lo que hay, soy humano y de vez en cuando me equivoco. Y nada gente, lo de siempre, compartidlo con vuestros amigos, si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!